chimichangas el david ordenó chimis mande el uber one por tres meses gratis entonces te lo dieron tres meses gratis como de prueba después de los tres meses llamaré a recorrer 10 dólares se compró algo de hormigas casa de hormigas pues todos están desllenando chimichangas y yo no me he peinado por acá ya es súper tarde y este desperté bien tarde también por cierto íbamos a salir hoy para nogales pero resulta que si dejé un reloj no 22 relojes relojes o relojes relojes dos relojes ahí con un hombre que me ha que me hace trabajo se acuerdan ahí con el joyero donde voy allí en hogares pero también ahí trabajó un relojero es un señor súper amablísimo ya es un señor mayor y pues bueno ya supuestamente me iba a tener dos relojes listos pero resulta que no los tuvo entonces se suponía que íbamos a haber ido y esto ya es una semana después que íbamos a haber ido como hace tres cuatro días pero no pudimos porque andamos ocupados y bueno resulta que le llamamos ahorita y dijo que tampoco había trabajado entonces dijo él que si viene mañana y le dijimos que sí porque david iba a decir que no pues es que mañana no podemos porque en verdad mañana no podemos y david le iba a decir y resulta que dice david que dijo no porque si le digo eso va a decir como ajá o sea tengo más días todavía entonces quedó david de que sí de que supuestamente íbamos a ir mañana pero nos vamos a esperar y ahorita en un ratito más a las horas o yo creo que ya mañana en la noche tarde no sé avisarle que vamos a poder ir hasta tres cuatro días después y aparte que para aprovechar también para llevar a los niños al dentista a sammy dania trae los dientes bien es sammy que no sé si recuerdan que nos dijo el dentista que las muelas de atrás este extra ya como que le quiere empezar una mini mini caries y dijo él no está así como que nada grave dijo nada todo está bien dijo pero se le está empezando a formar algo en la parte de atrás y dijo y vamos a prevenirlo de una vez entonces no sé qué le irán a hacer no sé si era más como que como que elijársela no sé pero bueno entonces para aprovechar eso y luego miren el mugre david desde ayer me había dicho no sí lidia que cuando vengas de con sara en la noche nos vamos a san diego y luego el muchacho ayer le dijo oye pues fíjate que alguien me está ofreciendo más más dinero y yo le dije a david porque el muchacho también al principio le decía david mándame mil dólares como para amarrar el trato pero no a mí eso como que no me da buena espina es como no gracias y luego me decía david no es que es que si es una excelente como ganga ellos y david pero le dije también sería una excelente ganga para mí que ahorita me des mil dólares así de la nada porque dijo david es que es que sí como para amarrarlo como para que la asegure y yo yo también quiero asegurar a ver explícame estaba dormida dos lentes por mil dólares y va a ser una transferencia así como las que tú compras a veces también en marketplace de facebook que le mandas el dinero te mandan la así es lo mismo pero te lo iba a mandar por correo pero quién te garantiza que si te lo envía que plataforma y que te dijo que no y de ahí lo hacíamos todo pero al final le compré todo lo que está bueno le voy a comprar todo lo que está vendiendo y vamos a ir para allá allá yo recogerlo oye ya estando ahí andamos bien cerquitas oye que por cierto que crees que se deslabó un cerro de tijuana y se cayó todo un edificio bien grandotote por si querían saber bueno este es que ahí hay una señora david que quiero que me haga unos trabajos está tratando de conseguir aquí en hogares alguien que me haga así como que trabajo tijuana o sea quiere salir hasta allá tenemos entre y david como que guay hay tanto trabajo no ya intenté he estado intentando de verdad y tú me oíste el otro día hay una mujer que se llama maribel que ella hace alta costura esta señora le he tratado de contactar de todas las formas ahí en la frontera que nos queda aquí y nada más no me responde y bueno yo sé que las costureras están bien ocupadas y necesito alguien que haga como que alta costura porque necesito que tenga máquina como industrial este no una máquina así casera porque ya saben la que yo tengo es como casera si es como industrial pero es casera y yo la verdad eso no lo entiendo no le entiendo las agujas bien como para el cuero la bolsita esta que me hice para el maquillaje de pura chiripada y quebré varias agujas eh pero esta no he podido coser nada más intenté otras piezas y como que tú tú la máquina y yo tengo que empujar con la mano girar la ruedita para que meta la aguja pero me la quebra y bueno no me voy a meter en eso y mi hermana me dijo que ya conocí una señora ya que buenísima costureda que trabajaba antes para la gente de disneylandia y que no me acuerdo quién me dijo no no será ralph lauren o evercrombie o no no me acuerdo pero me dijo que trabajaba para alguien también como con más alta costura y que te hace las camisas ahí como si quieres una de esa marca el recuerdo de verdad no recuerdo que marca es que te la hace exactamente a tu medida entonces yo quiero que me a el saco de que tiene zorro aquí eso y luego una chamarra de cuero y está pensando que si las dejo ahí que me tome las medidas y luego eventualmente si mi hermana se da una vuelta para allá que mi hermana la recoja o que me las mande por paquetería y bueno así andamos por acá yo hace rato me desayuné esto este licor es broma unos brócolis y luego aparte me hice un caldito de probiótico miso soup le agregue eso los nudos y nada más le agregue brócolis y eso desayuné entonces no voy a terminar en mi café me voy a peinar a maquillar un poquito porque tengo que ir a la tienda asiática voy a entrar a goodwill esta está muy cerquita de una tienda del dólar entonces vine para acá saben que ir a la tienda asiática pero se me hizo tarde david le estaba poniendo aire al carro y para ir a la tienda asiática iba a parar también en un store entonces ya no me dieron ganas de ir para ese lado de la ciudad voy a quedarme nada más de este y voy a a llevar mucha 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 bruta casa miren un zinc bien diferente por 20 dólares luego miren ese tambo por 15 está enorme esa cosa miren esta patricia nash por 4.99 toda de cuero le falta una buena pero buena bañada y acondicionada entre la tienda del dólar y miren lo que tienen definitivamente me voy a llevar esto cuesta 3.99 que bien ya bajaron de precio miren nada más lo que tienen ahorita en la tienda del dólar no cuesta un dólar cuesta 2.99 pero eso está regalado ya me voy a llevar 5 miren esta piñota que compré estoy demasiado orgullosa de ella esta gigantísima y miren esto oigan el muchacho de este carro este bajo la ventana y me dijo girl girl y yo volteé porque fui a llevar el carrito para allá y ya que volteó me dice you look beautiful y yo como que y luego le dice así me y lo dijo yes you look beautiful y yo thank you oigan les quiero platicar hace unos días que empecé buscando cómo vestir mi cuerpo porque poder por muchísimo tiempo o sea se me hacía como difícil y se me hacía también hasta un cierto punto como que me pongo este porque ya les he platicado que siempre como que batallo con ciertas partes de mi cuerpo y bueno que me pongo a investigar miren esto como que medio sudando un poquito me puse a investigar y resulta que encontré algo que está ahorita como trending a todo lo que da special y especialmente en pinterest y resulta que encontré algo que es una persona que se llama creo que se llama david kibbe a kibbe y bueno resulta que con doble veo que aquí ve y resulta que esta persona ayudaba a vestir como a la gente con la figura del cuerpo o sea como dependiendo de lo que tú eres ya ven que está pues que pera que manzana reloj de arena este está también lo que es como straight figure que está así como que de arriba abajo eres como el mismo el mismo ancho y todo y ándale que me pongo a investigar y te pide que te tomen las medidas ella me ayudó david el otro día hizo reloj de arena yo pensaba por muchísimo tiempo que la parte de arriba de mi cuerpo era como un poco más chiquita y la de abajo pues ya les he platicado que está más grande y la cintura más hacia adentro más pequeña y no porque también decía este la persona que muchas veces uno piensa que es algo pero dice las medidas no miente y bueno ya me ayudó david a medirme y todo les digo y que creen es se me hizo como súper interesante porque decía que la mayoría de mujeres piensa que es reloj de arena o que tienes como silueta de pera y eso era lo que yo pensaba que era les digo que pensaba que era pera pero no mido lo mismo de arriba que es lo mismo que mido de abajo de las caderas y luego la cintura de 8 a 12 centímetros más pequeña que las partes de arriba o de abajo y si entonces que me pongo investigar y dice que nada más el 8 por ciento de las mujeres alrededor del mundo tienen reloj de arena entonces wow qué interesante y bueno he estado viciéndome más así y david también cada vez que salimos me han dado tantos cumplidos últimamente también la forma en la que este dice que te arregles el cabello y que hagas cosas así el maquillaje y les digo más o menos yo ya medio sabía que que me tenía que acentuar la cintura porque si no en verdad me empieza a ver nada más como que estoy muy sin muy 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 ancha porque pues se me pierde totalmente la figura y pues bueno qué divertido verdad y les digo ese esa persona nada más de la nada ahorita y pues bueno qué felicidad muchas gracias el padre eterno te pague porque cuando alguien te da un cumplido y nada más así de la nada de verdad te hace sentir bien este es nada más como un leo como un cariñito que te hace ok voy a ir a la casita y ya no nos vamos a ver por el resto del día porque vamos a descansar no sé si recuerden que el otro día que les dije que estaba empezando una fiesta para nosotros y hoy es el día final o sea que ya mañana si ustedes celebran también esto pues ya mañana podemos comer levadura este y no creen que ando así como que vuelta loca ahora como otras veces que otros años como que se me hacía eterna esta semana que me quería comer algo así como con pan pero no no he estado comiendo tanto pan últimamente y no me siento desesperada la verdad me siento muy muy tranquila hasta se me hizo cortita la semana pero bueno a lo mejor como tenemos un desastre por la casa y les platico también yo pensé que iba a ser muy paciente muy paciente ah oigan este vestido que traje que traigo puesto ahorita lo recorte de todos lados al ratito que llegue a la casa se los voy a enseñar ok porque hasta le hice un moño en la parte de atrás y bueno les estaba diciendo que yo pensé que iba a ser muy pero muy paciente con lo de la casa pero ya me está empezando a volver un poquito loca ya se me están empezando a parar los pelos pues porque siento que tengo hambre y ustedes van a decir como como que sientes que tienes hambre si lo que pasa es que miren ahorita ahorita David me acaba de mandar también otro mensaje que para este reposo va a ordenar ahorita un poco de chipotle y ya ayer salimos a comer luego ahorita en la mañana ellos otra vez desayunaron fuera y David está encantado él está fascinadísimo y les digo David está encantado él siente como ah qué bueno qué bueno o si vamos a comer afuera otra vez a David le fascina pero la verdad es que yo ya me enfadé ay me pegué la cáscara del plátano en la cara creo que tengo que trabajar un poquito en esas mangas porque se me andan como que cae y cae y cae y cae y bueno les estaba platicando eso de lo otro bueno no me queda de otra verdad lo que les estaba platicando pero algo que sí les quiero decir es que si quieren buscarlo en pinterest les voy a poner a ver si encuentro un link te habla de las telas incluso que te debes de poner no debes pero que se te ven mejor conforme a tu silueta este ah y bajo esa silueta yo caigo bajo romantic romántico y hay otro grupo de mujeres que es como teatro o sea como que tiene el cuerpo más alargado y no mi cuerpo no es alargado estoy como incluso dice esta persona que muchas mujeres que están con el cuerpo que yo tengo piensas como que están muy ancha pero la verdad es como que estás bien pequeñita y es que eso me pasa o sea soy el average para la mujer mexicana pero para aquí para eeuu estoy bien pequeñita este caigo bajo la categoría de pues sí entonces todo como bien chiquitito y bueno les quería platicar esto por si de pronto es algo que les interesa está muy padre y otra cosa ya ven que por mucho mucho incluso cuando salimos a viajar es el color que pues más me llevo el negro yo me debería de quedar lejos del negro y si había notado yo que si me daban cumplidos pero no tantos como los últimamente este y pues bueno ya les platico ay estoy tratando de abrir eso me estoy peleando con unos dátiles y nada más no puedo ok nos vemos mañana si el eterno quiere o las barbas de mi tía petunia o las barbas de mi tía petunia